18 y los otros son 22 18 así y 22 así ¿Y distancia entre una piedra y la otra, por favor? ¿Aca? Sí, distancia de una piedra a la otra 3 metros 8 3 metros 8 Ya, ¿podrías medir la piedra? ¿El alto? El alto y las dimensiones ¿Alto? Sí 56 56 y el largo y el ancho de la piedra 62 y el ancho 67,5 Y ahora por favor los del otro lado El alto, el largo y el ancho Sí La de la diamétrica El largo y el ancho de la piedra La piedra de la piedra La piedra de la piedra ¿Cuánto? 18 18 Parece que esta es redonda parece Sí, esta es redonda Y esta parece que sí es redonda No, va a menos ¿Cuánto? 17,5 Ya, pues en el fondo 18 Sí Claro, 18 Y alto Alto 23 Se levanta la piedra En el fondo de la piedra Se levanta la piedra La piedra de la piedra ¡Ahí está bien! Sí No, 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 no Es más en el fondo de la piedra ¿Te lanzo ahora? Sí Ahí está bien ¿Ahora? Sí ¿Te lanzo ahora? Sí No, no, no No, no 113 La parte más ancha, ¿cierto? Ahí está derecho Por ahí, sí ¿El largo? El ancho 72 ¿Cuál es ese? El ancho ¿El ancho usted me dijo? ¿El ancho? El más largo es el largo y el otro es el ancho ¿La profundidad podríamos medirla con la guncha? ¿Cuánto es? 12,6 ¿La parte más alta? ¿Y la otra? 12,6 Sí ¿Cuánto es? 13,9 13,9 profundidad Sí Perfecto Hay que notar la profundidad también 13,9 13,9 13,9 14,9 14,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9